No hay ningún lugar donde esté tranquilo, vienen a engordiar. Me encuentro perdido, unos entran con un recibo de la luz, del agua o del gas. Otros vienen con muchas letras, todos me dicen apagar. Ya me estoy cansando de tanto sufrir. Soy un pobre mártir, no puedo existir. Ya no quiero pagar más cosas, aunque me vayan a matar. Es igual si no tengo nada, es igual me voy a escapar. Y me iré muy lejos donde pueda yo vivir, donde no haya nadie que me quiera perseguir. Ya me estoy cansando de tanto sufrir. Soy un pobre mártir, no puedo existir. Ya no quiero pagar más cosas, aunque me vayan a matar. Es igual si no tengo nada, es igual me voy a escapar. Y me iré muy lejos donde pueda yo vivir, donde no haya nadie que me quiera perseguir. Y me iré tan lejos que no me van a encontrar, y se queden todos con las ganas de cobrar. Y me iré tan lejos que no me van a encontrar, y se queden todos con las ganas de cobrar. Y me iré tan lejos que no me van a encontrar, y se queden todos con las ganas de cobrar. Y me iré tan lejos que no me van a encontrar, y se queden todos con las ganas de cobrar. Y me iré tan lejos que no me van a encontrar, y se queden todos con las ganas de cobrar. Y me iré tan lejos que no me van a encontrar, y se queden todos con las ganas de cobrar. Y me iré tan lejos que no me van a encontrar, y se queden todos con las ganas de cobrar. Y me iré tan lejos que no me van a encontrar, y se queden todos con las ganas de cobrar. Y me iré tan lejos que no me van a encontrar, y se queden todos con las ganas de cobrar. Y me iré tan lejos que no me van a encontrar. Y me iré tan lejos que no me van a encontrar, y se queden todos con las ganas de cobrar.